¿Alguna vez te sientes trabado a responder a una pregunta básica en inglés? Si es así, no te preocupes porque en solo 10 minutos hoy te vamos a enseñar las respuestas que necesitas para aumentar tu confianza y superar esos momentos incómodos. Vamos a transformar esos desafíos en conversaciones fluidas. Bienvenidos a Aya, soy Cody en la sesión de hoy. Vamos a meternos ahí en las preguntas conversacionales más frecuentes y te voy a dar las respuestas exactas que necesitas. Al final de la clase de hoy te vas a sentir más seguro y listo para participar en conversaciones con facilidad. Recuerda compartir y antes de comenzar, por favor déjeme saber qué quieres aprender de mí en las próximas clases porque hago estos pedidos para ti y quiero saber cómo te puedo servir mejor. ¿Ya? Empecemos. Vamos a empezar enfocando en saludos diarios. Por ejemplo, ¿Tuviste un buen fin de semana? ¿No te estamos vinculando ahí? ¿Tuviste un buen fin de semana? ¿Tuviste un buen fin de semana? ¿Cómo puedes contestar? Yeah, it was fun. It was fun. It was fun. It was fun. Fue divertido. Por ejemplo, It was fun. Y después decir lo que hacías, ok. It was fun. We went hiking. Fue divertido. Fuimos de excursión. It was fun. It was fun. O quizás, Things didn't go as planned. Things didn't go as planned. Things didn't go exactly as planned. Things didn't go as planned. Las cosas no salieron como estaba planeando, ok. Qué buenos planes grandes, pero Things didn't go as planned. Things didn't go as planned. Things didn't go exactly as planned. Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. ¿Qué pasa si alguien te pide ayuda? Por ejemplo, Could you give me a hand? 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 ¿Me puedes echar una mano? Ok. Could you give me a? Give me a hand. I need help. Could you give me a hand? Necesito ayuda. ¿Puedes echarme una mano? Could you give me a hand? Could you give me a hand? ¿Cómo puedes contestar? I'd be happy to help. 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 Estaría feliz de ayudar. I'd, la contracción, I'd be happy to, no es to, happy to, happy to, happy to help. If you need anything, si necesitas cualquier cosa, I'd be happy to help. O, just let me know, solo avísame. I'd be happy to help. I'd be happy to help. I'd be happy to help. O quizás no, estás muy ocupado, no puedes ayudar. I'm sorry, I'm swamped. I'm sorry, I'm swamped. I'm sorry, I'm swamped. I'm sorry, I'm swamped. Lo siento, estoy ocupado. I'm swamped. Una forma de decir que tengo mucho, pero mucho trabajo. ¿Ok? I'm sorry, I'm swamped. O extenderlo un poco, I'm sorry, I'm swamped with work. Lo siento, estoy muy ocupado con el trabajo. Extendiendo aún más, I wish I could, but I'm swamped right now. Me encantaría poder hacerlo, pero estoy ocupado en este momento. I'm sorry, I'm swamped. I'm sorry, I've been swamped. Ahora, hablando de las actividades diarias. How do you spend your day? How do you spend your days? How do you spend your day? ¿Cómo pasas tu día? Por ejemplo, how do you spend your day when you're not working? ¿Cómo pasas tu día cuando no estás trabajando? How do you spend your days? La forma más simple, I like to, más lo que te gusta hacer. I like to go fishing in my canoe. I like to go swimming down by the pier. I like to, más lo que te gusta hacer. Me gusta, más la actividad que te gusta hacer. Por ejemplo, I like to read books in my free time. Me gusta leer libros en el tiempo libre. O, I like to go for a run every morning. Me gusta salir a correr todas las mañanas. I like to go fishing in my canoe. I like to go swimming down by the pier. O, I spend my day haciendo X cosa. I spend 80% of my day making sandwiches. I spend all day, you know, walking around. I spend my day haciendo X cosa. Paso mi día haciendo X, ¿ok? por ejemplo, I spend my day working on various projects. Paso mi día trabajando en varios proyectos. O, I usually spend my day taking care of my kids. O, lo general, paso mi día cuidando a mis hijos. I spend 80% of my day making sandwiches. Spend all day, you know, walking around. Hablando de ir de la casa al trabajo, lo vamos a llamar commute. How was your commute? How was your commute? How's your commute? How was your commute? ¿Qué tal fue tu viaje y venir al trabajo? ¿Ok? How was your commute? O, how was your commute to work? ¿Qué tal tu viaje veniendo al trabajo? How was your commute? How was your commute? How was your commute to work? Puedes contestar, nothing out of the ordinary. 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 Nada fuera de lo común, nada especial. Nothing out of the ordinary. O puedes decir, the traffic was, estaba más un adjetivo. The traffic was, el tráfico estaba más un adjetivo. Para describir las condiciones del tráfico ahí. Por ejemplo, the traffic was terrible today. El tráfico estaba terrible hoy. Si estás en D.F., Los Ángeles, Nueva York, the traffic was terrible today. The traffic was lighter than I anticipated. Traffic was a bitch today. The traffic was awful. O I got stuck in traffic. Me quedé atascado ahí, atrapado en el tráfico. I got stuck in traffic. Por eso quizás llegue tarde. I got stuck in traffic. Extendiendo aún más. I got stuck in traffic for one hour, or an hour. Quedé atrapado ahí en el tráfico durante una hora. Sorry I'm late. I got stuck in traffic. Lo siento por llegar tarde. Quedé atrapado ahí en el tráfico. I got stuck in traffic. I got stuck in traffic. O I made it on time. We made it on time. We made it on time. I made it on time. Llegué a tiempo. Ok. I made it on. Meculando. I made it on time. I got stuck in traffic. But I made it on time. Ok. Estaba ahí atrapado en el tráfico, pero igual llegué a tiempo. We made it on time. We made it on time. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te fue? Déjanos saber ahí en los comentarios. Nos encantaríamos saber más de ti sobre tu jornada, sobre tu journey de aprender inglés. Ok. No olvides conseguir nuestro e-book gratuito para ayudarte a llevar tu inglés al siguiente nivel. Y asegúrate de darle un like a este video y permanecer atento para más. Ok. Tenemos más contenido increíble en Gamino. Nos vemos la próxima vez.